¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta para escucharla, ¿sí? Porque todo esto por el tirri. Claro, claro. La incidencia en mi cabeza y en mi cuerpo del tirri mimi que vino Tulia con la bachata. No las conoce nadie. Romeo Santos. Romeo Santos. Tres. Es muy romántica. Es muy romántica, sí, es muy sensual. Yo lo veo a las artes que no solamente gana chicas con el jeringoso, ese desastre que hace, sino que también esta cosa de meter la gamba en el medio de las chicas. Esa cosa de ponerle para atrás y hacerle... Claro, claro. ¿Entendés? Esa cosa de... Ah, esa me gustó. Esa me gustó, sí, sí, sí. Bueno, en medio de un... Es un tango de centroamericano. Sí, bueno. Deberías aprenderlo, porque por ahí tenés... No, no digo nada... Para otra vida me lo dejo. En otra vida, en otra vida. Cuando me reencarne, ahí viene. No, pero con Milen... Si volvés a estar... No, Milen no sabe cómo baila bachata, es una diosa. Está bien, pero eso es un desastre. Pero te acompañas, la acompañas un poco y ahí te podemos... Voy, hoy llego a casa y la acompaño. Perfecto, perfecto. Hoy la voy a acompañar a hacer un gin tonic. Bueno, señores, están entre los 10 mejores. Acá hay que demostrar. Y además en este ritmo, quiero decirles, no sé si para tristeza de los participantes, se van dos. ¿Dos? En este ritmo, sí, sabe, Cris. Marce. ¿Qué pasa, Cris? Nosotros acá bancamos mucho a Tuli, pero tenemos un compañero que está muy enojado. ¿Qué muy enojado? El fan de Wanda, Mariano. Mariano, ¿por qué está enojado? No, pues lo de la vincha lo puse yo hace 12 años, amor. Sí, cuando era el fan de Wanda. Esa es mi marca personal, es el disfraz más usado de Halloween. No me vas a cobrar, por favor. La traje de Wanda. Bueno, negociemos con tu bailarín. Pero me la trajeron mis fans. No, Tuli, no, vos sos creativa. Eso es algo mío. ¿Sabés lo que pasa? Te está molestando que no tengas una. Eso te está jodiendo, que no te traje una para vos. Ahora te llevo una, ahora te llevo una. Se habló de carta documento recién acá. Es cara, es una marca registrada. La vincha es el disfraz más usado en Halloween. La tuya era Rosita. Ahí está, ahí está. Ahí está, Mariano cuando venía. En mis comienzos, podrán. Yo necesito, a mí me tenés que dar el placer de revivir ese meme, pero con la mía. Bueno, está bien, me compraste. Bueno, muy bien. Bueno, señores. Bueno, ahora sí, a bailar bachata. Acá tiene que ser, vamos, vamos con todo. Bueno, señoras y señores, comenzamos a ver, comenzamos a disfrutar. Las mejores 10 parejas del certamen. El jurado, de acuerdo al puntaje que ponga, prácticamente los puede poner ya entre los 8 mejores para el gran duelo del día miércoles. O los puede poner en la zona de abajo donde pueden irse del certamen. Así que va a ser tremendo este ritmo. Señores, se viene la bachata. Presenta el baile de Tulia Costa y Sandro de Chicho y Leone. ¡Sandra! Estás cansado del tránsito de no poder estacionar nunca, de llegar tarde y de las colas para cargar nafta. Entonces elegí la libertad. ¡Freedom! ¡Freedom! Y viento en la cara. Cambia tu economía y gana tiempo. Comprate una moto eléctrica. ¡Sandra! La cargas con 50 pesos con un celular. Pasa 100 kilómetros con 100 kilómetros de autonomía. Y también podés tener tu concesionaria. ¡Sandra! Comunicate al 1144924454. Y elegí sin humo. ¡Sandra! Es ecología en acción. ¡Lindo, lindo! Señores, Sandra presenta el primer baile de esta noche, la primera bachata. Se vienen en Sandro, Chicho, Leone, Tulia, Costa, con un tema de, no de Romeo Santos, Joel Santos. Es primo, hermano de Romeo, no tengo gría. Joel Ledesma. ¿Quién es Joel? O primo de Joel Ledesma. No sabe nadie, ¿no? Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a buscar después, voy a googlear Joel Santos. Señoras y señores, vamos a ver esta primera bachata. Ritmo que me encanta, realmente me encanta. Baclan, Sandro, Leone, Tulia, Costa, Música, Maestro. ¡Vamos! 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 Bachata. ¡Qué linda, hermosa! Hay que bailarlo, vamos. Todavía, señores, la primera pareja que abre la pista es Tulia, Costa. Y le cierro. Sandro, Chicho, Leone. Tremendo, vamos, solo uno, solo dos. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Todas las chicas muy bien están ahí. Perfecto. Bueno, señoras y señores, vamos a ver el puntaje. A ver cómo lo han visto a Tulia, a Sandro. Votación del señor Ángel Debrito, presentado por Surfinanzas. Surfinanzas. Estamos cobrando con Surfinanzas. Sí. Abre tu cuenta y acceda en tu terminal de cobro de pago 100% gratis. Dispone de tus saldos en sus redes sucursales con atención personalizada. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar. Hacé crecer tu comercio con Surfinanzas Empresa. Ahí está. Gracias a los amigos de Surfinanzas, que la verdad que siempre están a nuestro lado. Gracias, Surfinanzas. Señores, vamos a ver el puntaje del señor Ángel Debrito. A ver cómo ha visto esta bachata en la recta final, donde es clave el puntaje del jurado ahora. Hola, chicos. Buenas noches. A mí me gusta mucho este trío, ya saben. Y es una etapa definitoria también. Ya se van con la llave para la final los que pasen este ritmo. En el caso de este equipo, creo que va a estar en desventajas y siguen avanzando, porque van a tener que aprender todos los ritmos nuevos. Porque los participantes ya los hicieron. Muchos de los que van a bailar en duelos y semifinales. Así que ustedes van a tener que estar de cero. Así que los voy a favorecer un poco con el puntaje. Por esa razón, mi voto secreto. Señores, ahí está el voto secreto. Que va a definir el voto secreto. Señores. ¿Qué pasó? ¿Estás lesionada? Eh... Ay, eh... ¿Estás lesionada? No, en realidad se me encarnaron dos uñas y tuvieron infección. Y me lo saqué hace dos días y no podía bailar en realidad. ¿En serio? Sí, pero bueno, nada. Haciéndose cargo uno de lo que tiene que hacer. ¿Cómo? Ya no hay reemplazo. No, no hay reemplazo. No, no, no. Es obvio que es molesto, pero bueno, nada. Debe ser molesto bailar con él, sí. Sí, sí, porque uno el cuerpo por dolor e intentás como no cargar donde te duele, pero si no hacía eso... Perdón, además lo que estoy viendo es en ambos dedos gordos el pie, o sea, es tremendo. Sí, pero bueno, es que nunca estuve acostumbrada a usar estos zapatos y usarlo tanto para el ballroom y todo hizo que provocara la encarnación. Además cargas naturalmente sobre el dedo gordo, cargas sobre el pie, por un dedo del medio no pasa nada en el pie, pero ahí se pasa, seguro. Quería disimularlo igual un poco más, pero me lo tuve que vender justo antes de entrar porque en la pasada a mí ya no aguantaba más, entonces nada, intenté disimularlo, pero no se puede. Y me imagino que te duele cada vez que pisás. Sé que estuviste llorando afuera en vestuario, ¿no? Sí, porque como dije la vez pasada, es como que uno se empieza a frustrar y mucho menos, o sea, no quiero que estas cosas me traben y no me gusta que sea una condición o que por eso te miren diferente porque bueno, te duele y demás, porque no debería ser así. Entonces, nada, intento no mostrarlo y cuando me hablan y me preguntan, es obvio que sale todo lo que estoy guardando, pero intento mantener la calma, no irme de más. Bueno, señores, bueno, se viene el voto de la señora Flor Viña. Hay que bailar así, ahora claro, si no hay reemplazo, no hay nada, hace un tiempo. Señores, presenta el voto de Flor Stagglistor. Contra la música y recibí mensajes y notificaciones de redes sociales directamente en tu muñeca con los relojes inteligentes Call Me, que podés encontrar en Stagglistor. Aprovechado y encontrado en seis cosas sin interés, ideal para autorregalarte y mantenerte siempre conectado con tus actividades al aire, el nivel es ideal, ¿eh? Claro, claro. Vamos todavía, mira a Steffi ahí. Ingresá ahora a Stagglistor.com.ar y descubrí todos los beneficios que tienen pensado para vos. Stagglistor. Señores, sí, saque los zapatos, por favor. Saco los zapatos. Sí, 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 tremendo, sí, mejor, estate cómoda, ya está. Señores, votación de la señora Flor Viña, de la señorita Flor Viña. A ver cómo la ha visto a Tuli. Tuli, me encantás, me encantás, me encantás, siento que le das un aire nuevo al programa, me encanta que haya gente que nunca estuvo y sé que si bien practicás desde chiquitita y estuviste invirtiendo en tu educación desde muy chica, fuiste a Los Ángeles a estudiar danza, nunca usaste tacos en tu vida y de repente los usás hasta sin uñas, no tenés ni uñas si venís acá, estuve preguntándole a tu equipo también cómo sos adentro, cómo tenés tu proceso y Sandro me dijo, no sabés lo buena persona que es, las ideas que todo el tiempo tiene y cómo hace lucirnos a todos, así que me encantan, yo insisto que es muy difícil este equipo, que los tres son nuevos y encima que Davo, vos sufriste un momento muy feo con Holder al principio, que te echaron y que toda esa polémica, Sandro también se había quedado sin trabajo en un momento. Y Holder está como reanimando gente en las playas. Y Holder, sí, lo vi, muy bien, me gusta también eso de Holder, pero me gusta que Tuli vino... Es lo que tiene que hacer. No sé, pero lo que me gusta de este trío es como que la vida quiso que se unan, que se encuentren y de repente hacen un equipo espectacular y para mí recontra pueden ser ganadores y por eso mi voto es un... ¡Señores, un 9! ¡Vamos! Voto bueno de Ángel según lo que dijo, pero es voto secreto, 9 de la señora Flor Viña, se viene el voto de la señora Moria que se han presentado por Bitson Duelenzo. ¡Bitson! Esos deditos, ¿eh? Bitson te invita a vivir la mejor experiencia, vas a poder disfrutar de slot, casino en vivo y las mejores cuotas en eventos deportivos. Además duplican tu primer depósito hasta 50 mil mangos. Sí. Ingres ahora a Bitson.bet.ar y enterate porque es el casino online más divertido de Argentina. Ya sabes, jugá responsablemente en Bitson, tu sitio de apuestas online. Vamos. Votación de la señora Moria que se ha dejado la vincha todavía. Obvio, sí, el color naranja está bueno, me da energía. Es uno de mis colores además del fucsia, el turquesa. Bueno, ¿viste? No coinciden con Ángel en los colores, veo que uno es más amarillo, azul. Parecido. Bueno, el amarillo y azul a lo mejor dan el naranja. El color de la piel. ¿Cómo, amor? A algunos le queda mejor lo cálido, a algunos le queda mejor lo frío. Claro, seguro. Bueno, gente, gracias por elegirnos este Bailando 2024. Vamos, gracias a todos. A todo el público fabuloso. Aguante. Falta poquito para el final, lunes 29 de enero. Acá con todo nuestro amor y pasión y profesionalismo. Hay que estar acá de pie para ayudar a los jefes. Acá todos somos jefes y soldados. ¿No es cierto? En nuestro jurado también somos soldaditos y también somos en un momento jurado. No nos sentimos de la Corte Suprema, por favor. Vamos a hacer una comida antes de que termine el programa, por favor. Claro, la comida que hizo la otra vez no pudimos asistir. No, no, pero hagámosla con el jurado. Sí, por favor. Todos, todos, todos. Terminamos el día 29. Invíteme cuando venga Pampita. Sí, totalmente, totalmente. Obvio, si Dios va a venir Pampita. Y un día tiene que invitar a algo ángel, porque si no siempre uno queda como deudor de ángel y algún día en algún momento me gustaría que me dé valgüel a mí. Perfecto. Yo le debo un íntimo todavía en LAM, ¿no? Ah, bueno, bueno, sí. Porque prometiste venir al piso y nunca viniste todavía. Pero si fui al primer programa cuando con Mariana Fabián. Hace 200 años. Marce, a mí me prometiste un videoclip también. Perfecto, entonces debo... Bueno, dale, hagan algo. Mis compañeros piden cena, pero que vayan, porque la última vez nos dejaron solos. Es verdad, nos dejamos solos. Solo vino Pachano, que ni en proyecto estaba. Ok, es verdad. Lo que pasa es que cambiaban fechas. Vamos a hacer una comida, vamos a hacer una comida, por favor. Bueno, el señor Marcelo tenía vino, me prometió nada y yo no a él, así que cumplo con estar acá y dar las correspondientes devoluciones. Bueno, tú, Lisandro Davo, muy bienvenidos a la pista. Triangulan como dioses porque Davo tiene otra vuelta de rosca. No sé por qué momento habrá pasado. Además del holder, ya lo superaste. Porque mira, lo que no te mata te fortalece. Baby, mira tú lo que te has ligado. Por favor, si vamos a ir comparaciones. Son negativas, pero en este caso, subsuelo. Pasan a subsuelo. Bueno, Sandro y la pareja tienen mucha química. ¿Qué pasa con esta danza? Esta bachata. Estoy en breve sinopsis. Y se crea en el año 62, esto se puede averiguar en Wikipedia, googlearla, cualquiera lo sabe. Pero bueno, yo lo estudié un poquito más. Mínimo lo crea en República Dominicana. Nace como toda danza. Al principio falesía. Ah, en la tierra de Mimi, es verdad, entonces. Claro, nace en República Dominicana. Y un señor que se llamaba Calderón. La alcurnia de ahí lo significaba, como siempre, los bailes juntos, como ordinarios, como rústicos. Pero después vas a tener una potencia mundial. Es un baile extraño, ¿por qué? Porque si viene una fusión de ritmos como cubano, cha, 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 mambo, son cubanos. Lo que tiene es, promueve como la melancolía. Porque viene que tenga alma, habla de, como tiene letras románticas, habla de la propensión al amor, del deseamor, la lealtad. Por eso es toda una cosa que tienen que fluir, que ellos lo han hecho muy bien. Es una pareja muy efectiva porque hace, en ocho compases hace 20, lo cual es una nueva modalidad de las nuevas coreos. En ocho compases como metés 20, cara, pelo, ca, ta, ta, giro, pa, 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 pa. Pero, por favor, agoté, me aniquilan. Todas las cosas que hacen en ocho compases. Bueno, pero maravilloso. Ahora noté una cosa. Tenés que manejar un poco muy bien los slows. Los slows, las paradas para después retomar, con mucha elegancia y mucha fuerza. Lo que tenés que retomar un poco más, y ahora me doy cuenta por qué, cuando manejás mucho la energía, te parás con cierto desquilibrio. Sí. Y después me di cuenta, ah, con razón, porque vos tenés una gran firmeza cuando desarmás. Ando medio ahí. Obvio, pero se debía a eso, se debía a eso y a no victimizarse ni anticiparlo. Pero bueno, no hay peor dolor que el de los pies. La base del cuerpo, la cabeza, y los pies cuando te duelen, sonaste porque no podés apoyar. Pero bueno, me gustó lo que vi. Tal vez cierto desequilibrio, un poco pasado de energía. Manejaron un poquitito menos esa cosa. Para mí tendría, o sea, perfecto, Davo, pero para mí tendría que haber sido un poquito menos energético, más romántico. Pero muy bien mi puntaje para ustedes. Señores, el voto de la señora Moria Casar es un 8-17, señoras y señores. Se viene el voto del señor Aníbal Pachano presentado por Brahma. Brahma. Quiero presentarles la nueva edición limitada de botellas y botellas dedicadas a Pablito Lescano, al groso de damas gratis, y a la Joaquín que la rompe de Brahma. Mirá. Ahí está. Ahí me están preparando una Brahma para mí. Como están en el streaming, irá full con la música en la cabeza. Yo soy abuela junto a mis amigos. Desde la noche me la paso divirtiéndome. Ahí están a full con Brahma. Qué rico, Marcelo, la Brahma. Exactamente. Ahí están en todos lados. Brahma, Brahma, Brahma. Vamos. En el programa, ya con los amigos. Así es. Brahma presenta las nuevas ediciones limitadas dedicadas a la Joaquín y a Pablito Lescano, que están buenísimas. Ya podés conseguirlas en todos lados. Qué bueno lo de Brahma. Ahora ya sabés que llevar a la próxima juntada, que es una Brahma con estas ediciones limitadas de Pablito Lescano y de la Joaquín. Así que salud con Brahma. Tremendo, riquísimo. Votación del señor Aníbal Pache. Muy buen. Se vean a mis chicas acá. Ay, las chicas están todas ahí. Mirá. ¿Cómo? ¿En la boca? ¿Querés que yo tome la cerveza y te la pase en la boca? No, no, Marcelo, no, no. Eso solo lo hago con mi chica, porque si no me esté muy... ¿Cómo? Que le des en la boca. Bueno, pasale a Sol. Ustedes pueden pasarse ahí. ¿Vos te diste cuenta que ellas son como tus gatitas y yo soy tu qué onda, gato? Es verdad. Es verdad. Jessy es mi onda, gato. Es verdad. Qué onda, gato. Bueno, señores, votación del señor Aníbal Pache. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la pista. Bueno, primero que nada, te voy a pasar un teléfono para que te atiendan. Una persona especialista... ¿No lo tenemos Furman acá? ¿Para qué está Furman? No, bueno, pero esto es una podóloga especialista... Ah, ok, pero Furman no hace podología, perdón. No, no. El que desapareció es Labonia. ¿Qué es de la vida de Labonia? Labonia no está. Está muy bien él, pero bueno. No, está bien, pero se limpió en un momento de Labonia. ¿Se acuerda que estaba sentado ahí Labonia? ¿Qué pasó? Sí. Sí, sí, pero bueno, este año no estuvo. No, pero hace cuatro que no está. Antes de la pandemia no vino más Labonia. Para mí... Le rompimos el corazón. ¿Está bien? ¿Está bien de salud? Él está muy bien. Está todo en orden. Qué bueno. Sí, a mí me llama Labonia siempre. A mí nunca más me ni me escribió Labonia. ¿No te llamó, Marcelo? No, no tengo idea. Por eso pregunté cómo anda bien, si está de salud, si está bien. No, está bien, está muy bien. En el 2019 que nos recibió un mensaje de Labonia. Tremendo. Le vamos a decir que te escribo. Memoria. Como te quiero. Es un personaje. Marcelo, le mandamos un beso grande a Fede Ruiz y a su corazón. No, un beso grande a Fede Ruiz, a nuestro querido Fede Ruiz. Fede, que amamos. Que nos ve todas las noches, Fede. Vamos todavía. Fuerza, Fede, querido. Te amamos, Fede. Y a Martu, que está trabajando acá con nosotros, a su hija. Controla todo. Menos mal que... Mucho mejor Martu que el papá, para mí. Mucho más profesional. El papá está con nosotros porque es amigo, pero Martu es una profesional del canal. Es una gente total. Te amamos, Fede. Bueno, yo quiero decirles que me encanta este trío, que siempre tienen algo distinto y diferente. A mí me gustan los enlaces, me gustan las frenadas. Creo que se entienden mucho. Es una disciplina que parece fácil, que uno dice, en esta cosa popular que tiene, hay que bailar de piso y hay que sentirlo. Y creo que esta pareja lo tuvo. Hubo por momentos alguna cosita de desconexión que me parece que tiene que ver con tu dolor y por eso tenés que cuidarte. Perdón. Y te lo dice. No, no, no. No vi todo. Hay que cuidarse, hay que cuidarse y atenderse sobre todo. Es peligroso. ¿Está? Mi nota es... Señores, el voto de Aníbalo, ¡9! ¡26! ¡Excelente puntaje! ¡Felicitaciones! No quiero decir nada porque recién es la primera pareja que baila, pero están muy bien y creo que el voto de Ángeles es bueno. ¡Guau! La verdad, pensé que me iba a jugar más en contra. Gracias, gracias por siempre analizar todo y disfrutarlo con nosotros. Pregunta que hago, ¿se puede recuperar esto realmente? O sea, en el poco tiempo que queda, porque ahora hay que bailar el martes otra vez. Supuestamente si hacía reposo tenía 15 días. Por eso digo, los tiempos del reposo médico no son los tiempos del bailando. Ah, bueno, bailaré, me quedaré sin dedos, ya fue. Lo que sí quiero agradecer mucho a Julito y a Carito que nos hicieron ahí asistencia a Davo con la coreografía. Son increíbles, son muy talentosos. Aprender con ellos te dan ganas de aprender lo que es bachata y la verdad es increíble que representen así el estilo. Un beso a mi mamá, a mi papá que me miran allá de Córdoba, a mi familia, acá está mi primo, Cristian, todo mi equipo. Muchas gracias, gracias Sandro y gracias Davo. Gracias. Gracias. Mejorate, cuídate, por favor. Perdón, Marcelo, una más. Querida, mirá, te sugiero, si podés buscar alguna especie de zapato abierto tipo pescado, pero que no te agarre la uña, porque justo se te clavan las uñas esas tiritas. O sea, doble presión, no podés tener nada arriba de la uña, pero hay zapatos que salen de, no te agarran la uña y te dejan como la boca pescado. Porque estaba viendo que te dio trabajo sacarlo y eso es por las tiras, amor. Las tiras se te hincha el pie, te va frenando más y te duele más. Es que eso me lo encarnó en realidad, así que por eso está ahí. Por eso, no otro calzado ya. Sí, sí, sí. Con eso te salva un poco la vida y que te sostenga, reina. Muchas gracias. Perdón por la interrupción. No, no, perfecto. Bueno, gracias, con todo. Me voy a seguir ensayando. A seguir ensayando y a... No sé cómo van a hacer con ese pie, salvo que bailen sin los pies, no se puede. Bueno, señores, 26 puntos para Tulia Costa, Sandro León y Semir, la segunda pareja de esta noche presentado por Scora. Scora. Los amigos de Scora con Scora, la imaginación no tiene límites. Hasta el 31 de enero te esperan junto a los más peques en El Parador, Salvador Gaviota, de Pinamar, para desatar toda la creatividad en actividades totalmente gratuitas. Mirá qué bien. Además vas a poder conocer toda la línea de mochilas, cartucheras, lancheras y accesorios increíbles de la vuelta al cole. Más divertida. Escanea el código QR y conoce más de Scora. Scora está con vos. Conmigo, con vos. Scora está con vos. Se viene la segunda pareja de esta noche, vienen creciendo gala a gala. Y se viene destapando también ahí algo fuerte también entre lo de... No entiendo lo de Martín Salgue todavía. ¿Qué es lo que hace Salgue que genere tanta molestia en el resto? Ahí lo tengo a Brian también medio cruzado contra Salgue. ¿En serio? Sí, sí, lo veo. Lo detestan, lo detestan. No llego a entender qué es lo que hace Salgue que mucha gente... Él ya no habla ahora, dice, no, ya no me voy a referir más. Es que no tiene nada para hablar, Marce. Pero es que no... ¿Qué es lo que hace mal él? No entiendo. ¿Qué es lo que ha hecho mal o qué ha dicho mal? Como él ya no habla más, o sea, no debe tener nada para hablar, no quiere hablar más del tema. Lo digo en serio, digo, no entiendo por qué. Porque yo era Nenu, pero Martín Salgue, Yello también lo cruzó, lo cruzaste vos. Digo, no entiendo. Claro, o sea, el problema arrancó cuando habló mal de Yello, Yello no estando acá. Y lo que nosotros hacemos es hablar primero de frente y después transmitirlo a la pantalla. Y cuando le preguntás a él, te lo niega y después resulta que es verdad. Y yo no lo iba a votar y la Bayona me dijo, mientras vos estábamos haciendo la coreografía acá en el streaming, él estaba tirando mierda. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces después le pregunté y me dijo que no y después resulta que es verdad. Entonces, a los falsos no los queremos. Perfecto. Bueno, señores, ha venido la número uno de la casa, la número uno de la casa de Marto Morales y la uno de la casa... ¿No? ¿Uno y dos? No, para mí es uno y doscientos veintidós. O sea, yo creo que... No sé cuánta gente habrá en tu casa, pero primero están los tíos, los primos de Yello, si hay una chica que ayuda ahí y todo. Él viene al fondo cuando vos lo dejás. O sea, agarrá el micrófono, hacé lo que quieras. Es como... El otro, mirá, Brian y vos, los dos. Aquel también me tilda de pollera ahora. Pero vos no. Terrible. Escuchame. Y el único pollera era vos. No, pero porque, ¿sabés qué? Cuando vos me dijiste que yo soy... Mirá, hasta te sopla lo que tenés que decir. Tremendo, escuchame. Se mete. Ya está totalmente desacredido. Y a vos te soplan lo que tenés que hacer con sol uno y sol dos. Ustedes dicen, hasta ahí, hasta ahí, no te vuelvas a más. Me causás gracia. ¿Sabés por qué me causás gracia? Te hacen un corralito, no te dejan acercar. Dejá, cállate la boca. Escuchame una cosita. Me dijiste pollera a mí. Ahí me di cuenta que el gran pollera sobo. Cuando uno dice algo del otro, es lo que es uno, ¿entendés? Lo que habita en uno. Sos vos. Señoras y señores, bueno. Señoras y señores, que hable la mamá, que es la única que... La verdad sale de la mamá. Él te puede invitar a comer y te va a decir, mi amor, ¿está bien que lo invitemos a Marce? Si ella llega y dice, no, mi amor, ¿no te acuerdas del sábado comemos con los tíos? Chao, ¿no? Estás desinvitado. Señoras y señores, se viene la segunda pareja de esta noche y la vienen rompiendo. Vamos a presentar fuerte el aplauso a la señorita Marto Morales y al señor Yello de Gregorio. ¡Adiós! Hola, hola, hola. El pollo 1 ya está acá y siguiendo el legado del padre recontra pollera apareció el pollo 2. El pollo 2. Mica, Mica Triani, Tri, Tri. ¡Poche! Latri. Latri. Latri me suena a lati, la tenés, Latri. No, Latri. También, para mí los dos pollera, él sigue una línea. Si ya mamá marca una línea, la mujer maneja la casa, que me parece lógico, me parece perfecto. Pero estos son los cancheros, el papá. Ese es un pollera, primero. Y el otro que también cancherea mucho, pero después cuando va, vamos a bucio 6 días, 5 días. Sí, 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 mi amor, sé cuándo salimos. A donde quiera. Ya, ya, oléate. El pollera 2, acá está. Y bien, y acá, cancherea, es un banana, qué sé yo. Pero me gustaría verla, a ella, acá, a un costado. Por eso no ha venido hasta acá, y faltan 6 programas. Sí, sí, falta poco. Pero ¿por qué no viene Latri? No, porque ella no... No me hagas nada y pensás, mientras que voy a decirle por qué no viene. Porque está 5 cuadras, 10 cuadras acá, vos te quedás siempre. No entiendo por qué no viene. Viene tu viejo, viene tu vieja, la loma del traste. También tiene cosas que hacer, Marcio. ¿Qué hace? ¿De qué labura? Uy, la cuarta vez que te lo digo. Pero no me acuerdo, a ver, ¿qué laburaba Latri? ¿Estás un miradizo? ¿De qué laburaba? Desde el primer día le preguntaron. ¿De qué laburaba? No me acuerdo. A vos tampoco, ¿te acuerdas? El público sabe de nuevo. ¿De qué labura Latri? Pero vos les preguntás. Trabajan bienes raíces, estudios. Ah, sí, ya sé. ¿Y cuál es? Sí, no. Es podóloga. ¿Cuál es el tema? Decís, sí, ya sé, entonces, ¿para qué preguntar? No, no, bienes raíces, me acuerdo, pero ¿cuál es el tema? ¿No puede venir un minuto acá, la noche, acá? Ya, ya lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Me metió la presión de que si llegamos a la semi o a la final va a venir. No, no, no creo que diga eso. No, no creo. Señores. Ahí está Latri. Mica Latri. Ah, perdón, ahora, antes era una cuenta que estaba abierta. No, 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 siempre tuve la cuenta privada. Sacá, sacá, sacá. Pero pará. Pero me gustaría seguirla, le voy a pedir una solicitud de, a ver si me acepta como amigo. Ah, estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. Sí, ¿sabes qué en este momento lo voy a hacer? ¡No, ahora! No, no, no. Vía privada. En este momento, en el... ¿A qué se dedica? Voy a abrir mi Instagram, voy a buscar Mica Latri. ¿Y ahora para qué? ¿Para que te siga? Yo no voy a condicionar nada. ¿Para seguirla? No, no, no. ¿Se dedica? A bien de raíces, ¿eh? Un minuto, Latri. Pollera. Mica Latri, ok. A ver, a ver, esta cuenta es privada, perfecto. Y ahí debe, no me sigue. ¿Cómo no te sigue? No me debe fumar, mirá, mirá. No, claro. A ver, Marcelo. Por eso no viene. Este es mi celular. ¿No dice si te sigue? No, no, no. Acá lo tenés. Ángel, no, no. ¿Vos querés que me fuma, Ángel? ¿Vos se trata? Me parece que no. El problema sos vos, no nosotros. Sí, no, no, está claro. Pero qué raro que no me sigue. Yo la voy a seguir igual. Voy a intentar y voy a estar pendiente. Es grosa, ¿eh? A ver cuánto tarde es. Para mí, olvídate. Mirá lo que dice ahí. CEO and Founder. Qué libre, Marcelo. CEO and Founder, wow. De Your Home 21. Sí es. ¿De qué joraca es CEO and Founder? Está Your Home es su empresa. Así que está. Perfecto. Es dueña de una empresa. Totalmente. Así que era empleada de una inmobiliaria, que era la que acompañaba. Acompañar a ver la casa esta que está ahí en Don Torcuato, ¿no? No, está en sociedad con una amiga y están de a poquito abriendo su propia empresa. Así que el chivo vino bárbaro. Marcelo, soy yo. No, no, perfecto. Pero no te hagas el canchero como además el chivo tiene recontra el canto. Bueno, y vos, ¿te fuiste llorando después de la sentencia entre todos los participantes? ¿Es verdad? ¿Te quedaste mal? No, no, no. O sea, estaba un poco mal, pero porque no me gusta la pelea ni nada. La pelea por él, la que entra él con Martino, Brian, que yo. No pelea, pero los puntos de vista. No, está hablando ella. Fue como el malentendido todo, como que no me gustó eso. Como que me sentí un poco incómoda, pero después, nada. Está todo bien. Sí, ya fue, ya está. El único lugar donde podés hablar acá, canchereando acá, es acá. O sea, mejor que dure. Yo creo que yo les tiraría este bailando para por lo menos vos seguir con esta personalidad de que vos te lo llevas puesto a todos. Sos un canchero. Acá. ¿Vas a la casa de la Sion Founder? El arruguete que te comes es tremendo. La mina ya no me sigue a mí, no nos debe fumar a nosotros, debe decir barbaridad de temprano. Es la típica, ya conozco ese perfil. O sea, conozco. Mika Latri, Sion Founder. La voy a poner ahora, no la voy a nombrar más. Como ella no me sigue, Sion Founder. La Sion Founder te tiene recontra cagando, como lo tiene tu vieja a tu viejo. Pero bien, tu vieja ya no necesitas ni hablarle al pollo. Pero bien. Mirá, mueve la patita así, viste, como... No le queda otra que esté con... No, no, la patita la muevo así porque estoy mal de una pierna. No, él, él, él. No, vos no, vos estás divina. Vos estás divina, bueno. Es una reina. ¿Qué pasa? Hoy, 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 no me vas a preguntar cómo estamos hoy. Hoy van a bailar bachata, que es un ritmo muy difícil. Muy difícil, ensayamos muy poco, pero le estamos metiendo con todo. ¿Te gusta bailar bachata? Sí, la verdad que estoy... Yo, nada, estoy aprendiendo de a poquito, ritmo a ritmo. Flor me ayuda un montón, Martu también me ayuda un montón. Vino Pablito Ledesma, porque ya bailamos bachata con Pablito Ledesma. ¿Dónde está? Ahí está. Pablito Ledesma nos ayudó, así que esperemos no defraudarte, amigo. Y bueno, lo vamos a dar todo. O sea, tiene razón el jurado. Ustedes ya han bailado bachata cuando decían que Tully era la primera vez que tenían que hacer todos los ritmos. Claro. Sí, pero te soy sincero, hoy están... ¿Van a bailar la misma bachata que bailábola otra vez? No, no se puede, no se puede. Hicimos una nueva, ensayamos ayer y hoy bien tempranito. Estamos un poquito cagados, pero este equipo va para adelante como loco. Perfecto, muy bien. Bueno, señores, ahora sí, se viene la bachata de la segunda pareja de esta noche, de Bartu Morales y el novio de la Siam Founder. Señoras y señores, presenta Somier Center. ¿Cómo te cayó? No nos debe fumar ni en pipa. No, ni loco. Veo varias caras y dice, claro, veo varias caras de cansancio. Imagino tenerla acá, olvídate, la cara de traste que podría tener acá. Vení, Micalatri, te esperamos. Veo varias caras de cansancio y me parece que hay muchos que no durmieron bien. Yo tengo la solución porque no aprovechan el super sale de Somier Center. Ahí está. Tiene 70% de descuento, es el colchón que usa Galmarini y hasta 18 cuotas de interés para que conecten con su descanso. Acercate a Somier Center que te asesoran para encontrar tu Somier ideal. Somier Center, aguante Galmarini. Moria durmiendo y 5 de la mañana me cuentan, viste, que él dice, voy desde el ropero, amor, despertá, ya está. Pero te lo cuenta todo. Nada más. Señoras y señores, se viene Somier Center presenta el baile de Marto Morales de las 10 mejores parejas de Yello de Gregorio. Vamos a ver cómo le va la bachata. 26, acá hay que mirar muy bien los puntajes y el voto secreto hay que analizarlo. De Ángel, se viene Marto Morales y Yello de Gregorio. Música maestro, vamos. Vamos, chicos. Vamos, Marto. X-Chin. X-Chin. El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poderte tener. Y busco una salida para no verme así. Ay, qué lejos de mi lado, tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás con mis labios. Mira, mami, yo te quiero besar y trato y trato por no sentirme así. Tú eres malo saber que ya no me quieres a mí. Mira, mami, no me hagas eso. 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 Por sentir tu amor Que van a pasar de ronda Quedan eliminados dos en este ritmo Señores Presenta el voto del señor Ángel Debrito Grupo Márquez Sabías que en Grupo Márquez conseguí los mejores Hay que ser acondicionados VGH Silent Air Que ahorran hasta un 50% de energía Aprovechad los descuentos y cuotas en sus sucursales O en su web Escaneando el QR que figura en pantalla Ahí lo tenés VGH hecho con calidez Argentina Al mejor precio Grupo Márquez Votación del señor Ángel Debrito A ver cómo lo ha visto Antes le quería preguntar acá a la jefa A la mamá de Yello A la mamá de Yello Dale el micrófono Porque es innecesario que lo tengas vos Y decís de ella Me contaron que lo llamaste a Martín Salwa Después del cruce que tuvieron los chicos Wow No, 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 no No lo llamé Nos encontramos acá Ah, le hablaron Sí, obvio Cómo no voy a hablar Si lo conozco hace un montón ¿Y le pusiste los puntos un poquito? No, no, no No le puse los puntos Le dije la realidad Le digo Martín ¿Qué pasa? No sos vos Yo te conozco desde otro lugar Desde que eran chicos ¿Viste? ¿Qué te pasa? A lo mejor le está pasando algo Pobre, ¿viste? Y uno no sabe Pero digo Justo te la agarrás con Estefano Le digo Estefano ¿Y qué te dijo? No, que no, que no, que no está bien Que no se da cuenta Él no está bien Martín Martín Yo lo entiendo O sea Está todo bien No, no, no Que lo veo No, está bien No le des Perfecto lo que dijiste Perfecto Lo veo que está atrás así No, no Es que hablás vos Está bien Estaba hablando primero con Javier Sí, imagínate Debe haber hablado boludeces Pero el comentario tuyo Es que pasa Martín vino La verdad vino con vos Como aparece él Y viene atrás La Sion Founder Y le escucha la Sion Son Triqui Trac Que Hidal 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 No, no Pero vos lo ves distinto ¿Has algo que lo conocés de chiquito? Nosotros lo conocimos así O sea Yo cuando lo veo en la tele Sí Obviamente Es total No es la persona que yo conozco Más infumable que lo que lo conocías Claro Pero cuando lo veo acá Lo abrazo Hola nene Todo igual Pero bueno Es un reality Está bien Y después tengo una pregunta Para aquel sector Porque hubo una pelea Ya entre las soles ¿Dónde? ¿Entre las soles? ¿Cuál soles? Las soles Las dos Y la robota Y la robota Que no sigue acá Para mí rebota en todos los programas Y viene acá Porque digo Está con el tirri Pero entiende Se estaban peleando por el lugar ahí En la fila No estábamos peleando por el lugar Pero no nos gusta que nos choquen Que nos toquen Que nos empuje Las corre la robota Nos empuja Y le dijimos con respeto Que por favor no se empuje Porque nosotras no venimos acá Pero es una robota No maneja los movimientos Nos estamos por agarrar las trompadas Con la robot ¿Vos empujás? Claro Es que ellas son mis hermanas Son las drama bot Por eso hacen este drama Marcelo Yo no tengo hermanas Así que no sé nada tuyo Ay por favor Marcelo Pero vos las empujás no No Marcelo Lo que pasa es que mirá Con esto no siento nada Yo vine acá a cantar Vine con el tirri En serio ¿En serio? ¿Vos viniste a cantar? Me acabo de enterar Que vino a cantar No sabía No sabía por qué estabas acá Ah te dejó el tirri Se fue el tirri Y vos quedaste para cantar ¿Pero qué cantás vos? Lanzamos un nuevo tema Que se llama Samurai Que dice Soy un Samurai Con el corazón herido Nunca más podrás Hacer lo que quieras conmigo Anime, ¿no? Perfecto Ah ese es el tema Perfecto ¿Cómo es? Soy la Samurai Somos los Samurai Te vamos a dar con el sable No, 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 no No, no, no Seguridad Marcelo Una mentalidad Te amo Bueno, señores Son una genia las chicas Las tres me encantan Y Martu también Martu me encanta Tenés una fuerza Tenés un power para bailar Impresionante Son un muy lindo equipo No aflojen ahora En las últimas Los vi bailar un poco inseguros Con la bachata Se veía Transmitían como algo tenso No sé si es la falta de tiempo No digo ensayo Sino de tiempo Para pulir más las cosas Seguramente tiene que ver con eso Porque no bailaron tan bien Como en otras galas Igual me gustó Me gustó el trabajo Mi voto es secreto Ahí está el voto secreto Se viene el voto De la señora Flor Viña Presentado por Akai Energy Que presenta 100% Fátima El nuevo show de Fátima Flores Éxito en Mar del Plata En el Teatro Roxy Que ahora se llama Akai Energy No te pierdas a Fátima Grosa En su nuevo show Que está genial Vamos, vamos, vamos Ojalá venga a Fátima Ojalá Ojalá, ¿no? ¿Vendrá? Votación, ¿cómo no va a venir? Por favor Compañera de la casa Votación de la señora Flor Viña Bueno, a mí este trío me encanta Y me encanta que los tres son sub 30 Son re chiquitos los tres Uno no se da cuenta Porque compiten contra todos los equipos Hay gente que estuvo mil veces en el certamen Hay gente que ya pasó por otros certamenes Y a ustedes les toca tener un contacto corporal todo el tiempo Así como jugando a estar enamorados Siendo amigos Conociéndose muy poco Y siento que a veces eso causa un poco de vergüenza, ¿viste? Estar tan cerquita del otro No es algo que uno en la vida normal lo haga Es algo que uno aprende acá Y siento como que eso hay que sacar la vergüenza Tenemos que creernos Que por más de que vos estás re enamorado de la CEO Que yo te vi en la Breche Y a ellos se le tiran todas en la Breche Y a ellas tipo No, estoy con mi novia Estoy con mi novia Por ahí le pasan un recorte a la CEO en Founder Y te va a armar un quilombo No, pero él siempre se le dio de su novio ¿Celosa la CEO en Founder? No, 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 para mí ¿No es celosa? Te repito otra vez la pregunta ¿La CEO en Founder no es celosa tuya? No, no, lo justo es necesario Él la lleva a todas partes, Marcia A todas partes ¿A todos lados vas con ella? Yo no, pero yo digo una comida con mis amigos Yo solo no llevo a... ¿Eh? ¿No hacés comida con tus amigos por salir? ¿Cómo? Obvio que sí Pero vos la llevas a todos lados, mi no No, si hay una comida a mis amigos Vamos a comer La llevo a la cancha Jugamos al fútbol en Uruguay Jugamos al fútbol a mis amigos Después de jugar al fútbol Nos fuimos todos a morfar Solos No dije no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pareces tu viejo, boludo La lleva a la cancha ¿A la cancha? ¿La lleva? No, no, no No diría que la llevas a la cancha Metió un bocadillo tremendo tu viejo No, gracias, Paz, Socrat No, no A la cancha la llevé Pero escábala Fue justo el partido contra el River Que ganamos 2-0 Le puse la de Vélez Y dije, listo Vos tenés que venir siempre Con razón había tanta gente A ver qué es lo que le ponen Nunca había visto un posteo de Yello A Latri Que es la que maneja Esta es la que maneja Acá cerrando un año hermoso Con una princesa alevosa ¿Cómo? Alevosa Lo que estoy leyendo Tampoco le agregues algo Para quedar bien con ella Que por ahí ni nos está mirando Siquiera Les deseo un comienzo de año Con todo Y por un 2024 mejor Gracias A Latri le está diciendo Gracias Siempre me distrae el comentario De Ian Hatchman Disfrute a mí Sí, claro Quedó amiga solamente de él A nosotros nos detesta Pero digo, es increíble Veo que abajo dice Gracias por siempre bancarme Y tirarme buena onda Para seguir adelante Muchas cosas que me pasan O que puedo darme el lujo de hacer Son y serán gracias a usted Ah, pensé que a ella Perfecto Bueno, perfecto A la gente Perfecto ¿Vos le decís princesa alevosa? ¿Cómo le decís? Mi amor, cuchichi Princes ¿Princes? Desde que la conocí Que dije Es una princes Amo, estás enamorado Como nunca antes Estoy muy bien Te tiene cagando Como nunca antes Te juro que no Se nota Mirá, vos la abrazás Todo completa Y ella te pone el bracito Acá, así Te digo Ya ese es un dato Que yo voy mirando Somos un equipo Somos un equipo Y nos apoyamos mutuamente Bueno, perfecto Amo Bueno, lo último, Marto Me encantás Sacás como una fuerza Uno te ve en los pasillos Venís de entrenar De todo Venís así nomás De joguinete Y de repente Aparece una súper mujer Me haces acordar un poco Cuando empecé a bailar con Pepe Que teníamos más o menos La misma edad Y cómo fuiste encontrando tu lugar Con un compañero tan generoso Como lo de Yello Para mí estuvo increíble Me falta un poco más De ese acting Viste, bueno No sé, jugamos A este sexapil A este romanticismo Nos importa un bledo El que dirán Y lo jugamos a pleno Por eso mi nota Es un Ocho Señores El voto de Flor es un ocho Me encanta Marto, ¿estás con alguien? No, vos no estás con nadie ¿No? Acá se maneja otra información Marce en el streaming ¿Qué pasa? Perdón Mirá que casualidad Cuando le pregunto Y maneja otra información ¿Qué pasa? Estoy esperando Que vuelva mi amigo Porque me parece que Me tiene un poquito de cosa Ahora porque le presenté Un amigo mexicano Y... Ya cuando hiciste así Saúl Laraiza ¿Quién es el tema? Saúl Laraiza A ver si nos sigue Saúl Laraiza ¿Qué hace? ¿Qué hace este amigo mexicano? Jugaba al fútbol Conmigo en México Y se vienen a pasar Las navidades siempre conmigo Y justo esta navidad Consigimos que Salíamos juntos con Martu Y bueno Se conocieron Se dieron un poco Se dieron un poco de amor No Bueno, qué bien Igual lo estamos Convenciendo para que vuelva No, no, es un amigo Es parte de todo el grupo No son amigos Las artes ¿Cuántas amigas? Bueno, capaz Este es un amigo distinto Pero... ¿Lo seguís a este amigo? ¡Vamos, Martu! ¡Vamos! Un amigo distinto ¿Lo seguís a este amigo? ¿Eh? 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 ¿Cómo? Pregunta difícil ¿Lo seguís a este amigo? A ver en las personas Que estemos siguiendo Martu Morales Por favor Gol, gol Qué rápido Estamos en las... ¿Cómo está el control? Sí, tremendo Sí, olvidate Y la sigue a Martu Golazo No hay aire Pero Wi-Fi sí Un amigo Tremendo Un mexicano en la vida de Martu Perfecto ¿Le gusta mamá? ¿Lo conoces? Sí, lo conoces ¿Cómo estamos? Nosotros dormimos acá ¿Cómo dormimos acá? Y eso ahora entiendo Lo que me decías la otra vez ¿Cuándo está viniendo el mexicano? Tiene que dejar... Ahora se fue a Costa Rica Porque tiene una empresa de... Mira ahí está, Costa Rica Ah, está en Costa Rica Así que me imagino Me dijo que tiene ganas de dejar todo y venir Por ella Ah, y le gusta justo a Martu Morales Mirá, increíble Es de octubre Ahora hace todo Hace pesca Veo que hace todo el flaco Es completo Es completo Ay no, futbolistas no Futbolistas no Ey, pero pará Un minuto Pará Pero yo también fui futboladora Son todos infieles ustedes Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Me parece que la generalidad Es en un rubro es tremendo Ya generalizar entre los sexos Ya me parece tremendo La mujer es así El hombre es así Ahora Futbolistas no por tal cosa Me parece que no Los conductores peores Bueno Me parece también tremendo Porque iba a salir en defensa De los conductores No voy a salir en defensa O va a decir Este se quiere defender él Pero digo Futbolistas El novio de mi hija Es futbolista Y la verdad La veo a una persona Sumamente enamorada De su mujer Cuidala Que vaya al psicólogo Por las dudas En él o ella Todas mis amigas Que salieron con futbolistas Salieron con el corazón dañado Pará, que le voy a decir Llamá a la bonia Mica Fijate después Te está mandando al psicólogo Flor Yo cualquier cosa Te paso el teléfono No por Mica Sino porque Te tenés que preparar Para una ruptura Son unos guachos Los futbolistas Y los colos y Flor Los conductores Son muy infieles Tenés alguna amiga Que salió Con un conductor Tengo una amiga Muy cercana Le metía mucho Los cuernos Puede ser Con una bailarina Que loco Yo estoy conduciendo Y me como este bananazo De frente Este bananazo De frente En un rubro Donde entré yo No me voy a defender Porque digo No, ¿qué? Por otro conductor Que ahora estoy empezando A pensar Y supongo Pero digo ¿Quién es? Qué cagada Que todos caigamos En la misma bolsa De él Que lástima Bueno Los bailarines Bueno, Flor Para mí Flor está celosa Por eso no quiere Que esté con uno Quedó enganchada Quedó enganchada Con algún futbolista Viste mi primera chica Así que contrólate No, conmigo Ah, con vos Con vos Ah, perfecto Perfecto Porque me chapó Marce Por eso Sí, sí, sí Me acuerdo Pero entonces vos Conductores nunca más En tu vida Nunca No, actores sí Los actores son fieles Y Lucho es mi primer actor Y es un papi chulo Y tiene como eso Casi se le cae el agua Ángel cuando tomó Cuando actores son fieles Casi escupe No, porque hiciste Sí, sí Los actores no son muy fieles Que digamos Pero yo lo agarré En un buen momento Vos lo agarraste grande Tenés que ver El conductor en un mal momento El, el futbolista El futbolista son todos Los conductores son todos El actor es No, justo en este momento Que lo agarré yo Es divino Bueno ¿Qué es el señor? Déjemoslo ahí Bueno, votación De la que puedo hablar De todo esto Miren Votación de la señora Moria Casar Viendo señores de 81 años Que sean cancheros Que tengan mucha vida de mi vida Muchas administraciones Mucha mujer Mucho hijo Mucho nieto Con eso la pasás bomba Y superar las infidelidades Qué sé yo Bueno Ahí está el patito Mirá Estamos en Europa El año pasado Me encanta Me encanta Linda pareja Cajetilla Gordo Bueno A las madres A los padres El padre de Yello Me mata Porque es como hace péndulo Cancherea Viste pendula Después cuando va a hablar Hace algo para atrás Y te como un patotero Lo quiero Es un tipo Que si yo hiciera teatro Lo llevo para un sketch Y la rompe Tiene una impronta fenomenal La madre me mata Es la que va a autorizar Si él va al teatro No Obvio Obvio Va a controlar Imaginate Colegio de Monja El otro día cuando vinieron a ver Bruja Me dice Yo entiendo mucho Yo fui a Colegio de Monja Después le explico a Yello Yello me da la impresión Que sos un gran tímido Porque cuando lo presenté El otro día en Bruja Me dijo Oye lo que me hiciste pasar Lo presenté como el actor que es Que me vino a ver Y me dijo Moria que me hiciste pasar Boludo Te presenté Porque sos una figura Le da vergüenza el aplauso Y veo que tu novia Decís Yeji La intimidad Como te la levantaste Con el jeringoso vos No 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 Yo normal ¿Cuál es tu estrategia de levante Para saber de la pareja? Te soy sincero No no Te levantó ella ¿Cómo es? No 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 Qué barba No te soy sincero Pensé que iba a rebotar como loco Tuve que remar un poquito ¿Dónde fue? En un barco en Nordelta Otra vez En un barco Una fiesta en un barco en Nordelta ¿Vos la viste? Y dijiste es ella Es ella dije Y ahí bueno nada Como que fuimos para adelante a la proa Y nos pusimos a charlar un buen rato Ahí remé, remé Y chorí un piquito ahí ¿Remé qué quiere decir esto? No no Remé Remé Remate con bocho No ese día Sabía que eras actor todo Que estabas en el rubro de entretenimiento Sí, sí, creo que sí Que me conocía No, pero le dijiste Yo también tengo bienes raíces Que yo por ahí Haces una zanata Ella para mí detesta todo este rubro Esto es lo que siento Sí, no le gusta por ahí tanto Pero No le gusta tanto No No detesta No, no, para nada Para nada Pero me apoya Pero no, no le voy a mentir La verdad Te noto un gran apoyo Hace cinco meses que estamos No vino nunca Va a venir Va a venir Y llega a la final ¿Qué dice? ¿Cuál es el apoyo? Cero apoyo Cero apoyo Cero Pero me espera cuando salgo acá Me espera con la comida tarde Porque ella se levanta muy temprano ¿Y ve el programa? Sí, lo vemos juntos No, no, no Cuando vos No, no Sí, lo vemos juntos Pero si vos llegas a estar acá Ella lo ve Y vos estás en vivo acá ¿Ella lo ve? Sí, con la familia Todo, me van a ganar toda la familia Llamé ya Le mando un beso a la familia La quiero un beso Bueno, perfecto En cuanto a Martu Como este es un reality fiction Que hay que entrar y salir de la ficción Que no es fácil La noté que cierta incomodidad No me quedó claro Si era por la pelea de los chicos O porque se le dijo que picoteaba con la sarte No Bueno, fue por las dos cosas Porque no me gustó que salte con eso Porque no tenía nada que ver Y nada Nunca me pasó nada con Johnny Es un amigo Y nunca va a pasar nada Porque es un amigo Y lo veo como un amigo Bueno, igual nunca digas nunca, baby Exacto Ustedes tienen una abertura hermosa El chabón hace cualquier cosa con la lengua Habla en jeringoso Así que no sabemos si vamos a caer en sus garras Bueno Hacen linda pareja Pío y Johnny Divino, divino Ojalá que les vaya brutal Bueno, Pío y querido Yejo Marto y Yejo Ay, perdón, Marto Me quedé con Pío Me gustó Pero vi Debilidad por primera vez en la pareja Que el cagazo se notó, Yejo Porque no te noté seguro Te noté No tambaleo Pero dos o tres veces Cierta perdidita Que la arreglaste Porque tenés Un buen tono para la pista Vos brillás de cualquier manera Porque nunca Se te transmite algo a la cara Empezaste a cantar algo Después te quedaste Que ahí me Porque la otra vez cantaste toda una canción Sí, estaba contando Porque te juro que vine en un cumple con la coreo hoy Pero Ya me imaginé Te entiendo Ahí se va Cuando están inseguros, chicos En una coreo que tuvieron poco tiempo Están desde la mañana Les pido por favor no canten Hacé ritmo Hacé coreo facial Que sabés de qué se trata Sí, pero estaba contando No estaba cantando Ni la sé la canción Yo pensé que en un momento coincidía Tu movimiento de la boca Que estabas cantando Te lo retomo Qué raro Pero era eso Estaba contando un, dos, tres cuadras Porque me perdía Claro, se notó Dos o tres veces Yo noté tres imprecisiones notables Para una pareja Que igual divino lo que presentaron El tema también era demasiado slow Que cuando algo es muy lento Se presta más a ver los defectos Si vos me hacés algo ligero En el caso anterior Vi un desigribir y todo Pero la cabeza, la cosa 20 programas Acá había todo como un cámara lenta Y entonces los defectitos se ven más Vi tres imprecisiones Y voy a responder a las tres imprecisiones que vi Pero creo que mi puntaje es muy bueno, chicos Los felicito y adelante Tienen un gran ángel Creo en esta pareja Y en su equilibrio y su fuerza Pero sé que son instancias difíciles Mi puntaje para ustedes es Siete, señores Siete hasta acá Quince para ellos Votación del señor Aníbal Pacharo A ver qué le pone Aníbal Muy buenas noches, chicos Bienvenidos a la pista Bueno, a mí no me gustó absolutamente nada Y voy a explicar por varios motivos A ver, a ver Cero conexión Cada uno era individual Y esto es un dúo Más allá de que es un dúo de baile Cuando uno baila una bachata El hombre acompaña el movimiento de la mujer Tiene sensualidad Tiene conexión Tiene cuerpo No tiene vergüenza No importa si te conocés o no te conocés Eso lo tenés que aprender a ver en una pista de baile De común que tenés en Buenos Aires Millones de situaciones Y la verdad Y la verdad que no vi nada Salvo Martu Y me parece que dentro de todo Fue la que más intentó hacer Vos y yo que sos explosivo Eras una madera Directamente una madera Y tiene que ver con lo que sucede De las peleas Y la no Que si me quedo enroscado Que si no Entonces O se calman Se lo digo a todos Los que están presentes Y los que no Cálmense Porque esto de la pelea Entre compañeros de trabajo No colabora Ni aporta absolutamente nada Porque te saca de foco Entonces están sacados de foco ¿Se entiende? Es que también Te lo retomo Aníbal Ya sabés que te tomo Todo lo que me decís Y coincido con vos Ahora Hay veces que no Perdón Hay veces que uno No lo puede Digamos Controlar Porque vos estás Vení Está claro Vinimos muy temprano Para hacer una hora más de pasada Porque estábamos mal Y después viste Te querés concentrar En estar por ahí En maquillaje En peinado Y estar metido Y por ahí cerrarnos Nosotros tres A pasar la corio Que lo hicimos ahí atrás Y yo entiendo Que es el trabajo de todos Y los súper respeto Por eso jamás Vamos a negar una nota Pero que vengan todo el tiempo A ponerte el micrófono A preguntarte lo mismo A decirte quién dijo algo Quién dijo lo otro Nosotros no tenemos drama con nadie El único problema que tuvimos Lo tuvimos hace un mes Y lo arreglamos adentro Lo hablamos entre nosotros Y mismo Martín Es el que sale y dice Con Yello está todo bien Entonces le voy a pedir Por favor Que no sigan con eso Si puede ser De igual forma nosotros Si nos vienen a preguntar Le vamos a responder Pero te vienen y te cargan Te cargan Te cargan Pero vos tampoco Vos tampoco te corriste del lugar Y no es que no le puedes decir A una persona que está trabajando Que no le querías la nota Yo fui partícipe En un maquillaje O sea que No te corras del lugar Porque vos estabas Exactamente en el mismo lugar Te encantó la camorra Te encantó la pelea Te enroscaste Y David A tu compañera Que no estaba de acuerdo O sea que Hoy es lo que se vio En pista Totalmente En desacuerdo Perfecto señores El voto de Aníbal Es un 3 Wow 18 No llegan a 20 puntos Ángel quería decir algo Si no Le quería decir a los chicos Respeto lo que dice Aníbal Pero tómenlo de Aníbal Que era participante Se peleó con Mori Y terminó renunciando al bailando Gracias Me parece que viene por ahí No tiene nada que ver Una cosa con la otra A vos te desestabilizó la pelea Y renunciaste Bueno por eso renuncié Pero no sigo rompiendo Los timotos a la vez Pero los chicos no quieren renunciar Quieren seguir bailando Y discuten con los compañeros Bueno y entonces también Pueden venir y bailar Como corresponde En vez de seguir peleándose Y hablando cosas en camarines Que en la realidad Si tanto decís Que lo decís Se lo decís en la cara Evidentemente Es que no lo dicen en chiste A mí me lo dijiste en el camarín No lo dicen en chiste No me lo dijiste en la cara De esa algo No lo dicen en chiste Se pelean de verdad Y después cuando uno le pregunta Y dice No bueno es el reality Parte del juego Se enojan Y también es humano Que se enojan Porque están compitiendo Bueno Bueno Yo lo único que voy a decir es Que a mí también Me costó mucho ahora el baile Intenté Había por momentos Que me trababa Pero bueno nada También Es difícil Es difícil Que estén atacando Todo el tiempo Con Martín A mí me pasó Desde Liticio Que arranqué llamar Y bueno nada Y capaz yo soy nueva en esto Yo tengo 18 Y como que me estén buscando Quilombo todo el tiempo Cuando yo nunca le hice nada También es complicado Y nada Como que le intento poner Todo lo que puedo Pero también si Si todo el tiempo Me está buscando mierda Y buscando mierda Cuando no le hice nada No puedo hacer mucho Y cada vez que veo Y cada vez que veo sale Primero por atrás Me dice que está todo bien Que está todo genial Que somos amigos Que está todo piola Y después lo veo en las notas Y hablando mierda de mí Y inventando cosas de mí Que no son Entonces nada También te pone mal Y después tenés que salir acá Y bailar Y fingir demencia Y no está bueno No está bueno Así que nada Hice lo que pude Y perdón Bueno nada Tranquilícense Y nada Bueno A meterlo Está perfecto Muchas gracias Está perfecto Obvio Está perfecto también decirlo Gracias Tomamos todo lo que nos dice el jurado Del momento uno Lo bueno y lo malo Estamos aprendiendo Tuvimos 12 galas Gracias a Dios Muy buenas No nos tocó nunca Tener un puntaje tan bajo No es un buen momento Pero Nada Vamos a confiar Y si logramos pasar esta meseta Nos va a poner fuertes para el final Perfecto Gracias 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 Estate bien No se desenfoquen No te desenfoquen Vos que sos excelente En todo lo que haces Vos tampoco Bueno señores Fuerte el aplauso para ellos Se va en sello de Gregorio Marto Morales Con 18 puntos Como todos los años Es importante que nos cuidemos del dengue Recordemos vaciar y cepillar los recipientes Que acumulen agua También se recomienda tirar agua hirviendo En desagües y rejillas Y colocar mosquiteros Juntos Podemos prevenir el dengue Para más información Entra en buenosaires.go.ar Barra dengue Bueno son momentos Cosas que pasan Difíciles Es difícil manejarse así Es muy difícil también No manejarse No molestarse Es difícil Sobre todo en un certamen Que está llegando a la parte final Y donde Las emociones están a flor de piel Realmente Bueno señoras y señores Si bien la tercera pareja Justamente se viene Ahora después de ello Viene Viene Nenu Y viene Martín Así que bueno Vamos a ver La pareja que fue salvada Fue salvada justamente Ahí está Marto Pobre se quedó mal Sus compañeros Lo mandaron nuevamente a la sentencia Que debe ser fuerte también para Martín Eso más allá Que él no quiere hablar Y bueno Y justamente Ángel salvó a la pareja de Nenu Como dijo Pero bueno Señores Vamos a ver Debe ser fuerte también para él Y lo digo Porque él no quiere hablar Pero digo Es fuerte No tenés código Y bueno Evidentemente Debe ser también fuerte Todo lo que están viviendo todos Señoras y señores Fuerte el aplauso Para presentar La señorita Nenu López Y el señor Martín Salud Hola 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 Esto me está matando Te estaba buscando Por la calle Linda está Bomba siempre Que hace Martín ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien 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 Algo para decir de todo esto La verdad es un momento Fue un momento difícil Lo que vimos recién Y bueno Siempre se te nombra se los nombra. Entonces yo sé que por ahí te cuesta hablar, pero digo, es obvio que yo le tengo que preguntar por lo que pasó recién, Marto llorando. Es toda una situación difícil. No, antes de hablar, no sé bien qué fue lo último que pasó con Marto, porque lloró, pero ya veo la imagen. No, porque dice que hay un montón de cosas que no se dicen, que se dicen por atrás, que a ella le dicen una cosa que después acá adelante parecería ser como que vos decís otra. O la crítica, como decía Brian, que hiciste ahí a las parejas cuando supuestamente decís que sos amigo de ellos, que lo bancaban. Me parece que va por ahí. Creo que fui de los pocos en el certamen, que votó siempre de frente, que siempre dijo todo. Siempre voté diferente. Es un juego. Es un juego, sí. Es un juego, y siempre fui con mi estrategia y siempre voté de frente. Creo que Coty también fue una de las pocas que votó diferente. Y respecto a Brian puntualmente, que está ahí, que él fue el que habló de códigos y habló de vestuario y de todo eso. Fue el primero que rompió con ese código el otro día cuando manda el conejo al teléfono. Supuestamente el vestuario era Yellito, Conejo y él, un camarín, un vestuario, y él lo mandó al teléfono al conejo, cuando tranquilamente me podía haber mandado a mí. Entonces, él también habla de algo que no practica, que no hace. ¿Me expliqué con eso? Sí, sí, está claro. Es muy simple como eso. Nada, entonces, él habla de algo que después no hace lo mismo. Y está perfecto igual, porque es un juego. Él puede traicionar al compañero de camarín. Es válido eso. Y también te podés enojar que es válido. Pero después se terminan enojando, se ponen sensibles por cosas que son una pavada. Chicos, acá nadie cometió un delito, no hay nada tan... No, no, eso está claro, está claro. Por eso, digo, es un juego. No hay que... Estamos llegando al momento final donde los nervios están en un lugar diferente, en el cuerpo de cada uno. Y después, Marce, yo también te lo digo, a mí también me angustia, porque también ensayamos muy poco tiempo, un día, medio día, sacamos todo así de la galera, estamos tensionados, es muy poco lo que dormimos, todos nos ponen cosas de corazón. Nada, estamos todos en la misma. Los que bailan más y los que bailan menos, pero todos estamos con el mismo nerviosismo. Pero bueno, también hay que ser consciente de lo que uno hace y dice. Ok, perfecto. ¿Vos cómo estás? Bien, yo soy resensible. Ya sé, por eso. De cinco ganas, lloré seis, creo. Ni no ha llorado mucho. Pero bueno, ¿y cómo están con el poco ensayo también que tienen? Se la están jugando hoy, casi te diría que se le pase a estar entre los ocho, que después es el gran duelo para ver quiénes son los semifinalistas. Es mi primera bachata también, Marce, en dos días. Ah, no habían bailado bachata antes. Él sí, pero con Milet. Ah, claro, con Milet, claro. Parece otro año, ¿viste? Sí, es verdad. Claro, Martín está con Milet, es verdad. Me parece que en otra vida. En otra vida. Sí, no, sí. Mi primera bachata en dos días fue con un crack. Una paciencia nos tiene. ¿Está buena la bachata? Pues la vamos a ver ahora, ya. La que hice con Milet fue una bachota. ¡No! Pero por... ¡Guau! A ver, lo voy a ver. ¿Te acordás que fue todo el conflicto de que no agarraba el básico, de que pasó a bailar el profe? Ah, me acuerdo. Fue todo eso. Así que nada, para mí hacer este ritmo es todo un desafío de verdad. Acá se viene una bachata, entonces. Claro, esa es la que hizo con Milet, exactamente. Tremendo. Qué momento. La rompió Milet, la rompió, la rompió. No, Milet. Milet una diosa, yo ahí... Lo dijo Ángel, fue un obstáculo. El obstáculo, sí, perfecto. Milet una diosa, decís ahora. No sea falso, tenía razón. Brian, que se acaba de ir además, Brian. Empezó a hablar salvo y se fue. Se fue, se fue. No, no, es una diosa y ese día la rompió. Yo ese día no la acompañé, nada. Pero ninguno de los dos puede admitir que se odiaron mientras trabajaron. No, 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 cero odio hubo, ¿eh? No, eso fue lo que se comentó, pero nada que ver. Es más, hasta el último día que estuvo a cable con ella. Y de mi parte... A mí no me mires porque no tengo idea con quién hablo. No, no, y de mi parte era mejor, de verdad. O sea, lejos de una pelea. ¿Y por qué pensás que te pasa, Martín, esto con tus compañeros? No, depende en qué casos. Calculo, si me preguntás de verdad. Te digo, porque tenés ya unos cuantos que están en tu contra. No es uno que viene al azar y dice algo. Sí, dos cosas. Una, creo que entiendo cosas del juego. Y la otra es que aún me da culpa. A veces de impulsivo no respondo como corresponde y genera un conflicto, una pelea que no está buena. Las dos. En algunas sí la manejo muy bien. En otras no. Y bueno, tengo que aprender. Calculo que para otro reality aprenderé. Pero sí, la verdad que me llevo a aprendizaje eso. Yo hago, se me da culpa. Y sé que tuve muchos errores. Nunca tuve la malicia, la mala leche de molestar a alguien. Pero entiendo que en la primera respuesta no soy correcto. Entonces me equivoco. Perfecto. Bueno, muy bien. Señores, bueno, se viene la bachata. Que no sea como la primera. Entonces, según. Vamos a ver si está Martín mejor. Señoras y señores. Se viene la tercera bachata de esta noche. Se viene Nenu López, Martín Salve. Martín Salve, Martín Salve se fue directamente del streaming. Se fue del streaming. Sí, sí, se fue. Salió corriendo. Señores, presenta Coagua. Todos tomamos agua de fuente de vida. Pero ¿por qué algo tan natural no viene acompañado de una propuesta más respetuosa para el medio ambiente? Para eso llegó Coquito, que lo amo ahí. Y llegó Coagua. Coagua, el justo equilibrio para el cuerpo y el medio ambiente. Ya que viene en caja. Agua Co. Es un agua natural presentada en un envase reciclable de medio litro. Riquísimas además. Cada carga que consumís termina convirtiéndose en papel. Mesas, bancos y más. Ahí está Coagua. Entérate de todo en arroba coagua.oficial y sé parte del cambio. Ahí estamos. Grande Coquito, me encanta. Vamos. Vamos Coquito. Mucho mejor que el Oso Arturo, que ni se movía. Usted tiene una movilidad impresionante. Es un fenómeno. Y que Bernardo, desastres que han pasado acá. Tendrían que volver. Ustedes... Mirá, mirá el movimiento ya que tiene Coquito. Tiene onda. Coquito es tremendo. Mirá que Arturo lo ve. Lo veo que lo voy a travesar. Baila mejor que varios. Nos ve de Miami. Nos ve de Miami. Para mí el peor muñeco que pasó acá. Bueno, señoras y señores. Sí, además no me lo bancaba yo, ¿se acuerdan? Señora. Y él no me bancaba a mí. Viste esa cosa que de piel nunca hubo. Señoras y señores, se viene Nenu López, Martín Salguez, se viene la tercera bachata de esta noche. Música Maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! Así es la vida, divino tesoro. Como un juego de póker, donde lo apuestas todo. Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos. Pero no nos perdimos en ninguna etapa. Así es la vida, al final que nos queda. Tú escogiste un camino y yo la vereda. Nos seguimos queriendo de distinta manera. Porque así es la vida y te pone a prueba. Y mientras tanto que se rían de mí. Si somos dos idiotas, lo que quieran decir. Somos indiferentes y que estamos locos. Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros. Y no me importa lo que digan de ti. Arma de doble filo y que te den por ahí. Delante de la gente pisando mi orgullo. Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo. Y no me importa lo que digan de ti. Te arma de doble filo y que te den por ahí. Delante de la gente pisando mi orgullo. Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo. Con chape incluido acá del amigo Salwe. Vamos todavía, linda la bachata. Así es la vida. Temazo de Enrique Iglesias y María Becerra que me encanta. Vamos a ver el puntaje, señores y señores. Vamos a ver, arranca el señor Ángel de Virito. Presentado por Ruta Atlántica. Cuando pensás en tus vacaciones, ¿a qué le das prioridad? Contar con asistencia médica, descuentos en espectáculos o que tu pasaje tenga beneficios. Nuestros amigos de Ruta Atlántica te ofrecen todo esto y mucho más con la compra de tu pasaje. Conseguirlo ingresando en rutaatlántica.com al WhatsApp 1134-345000 o en tu agencia más cercana. Ni lo dudes. Ruta Atlántica, piensa en vos. Piensa en vos si estuviéramos en Río. Ahí está. Votación del señor Ángel de Virito para Martín Salgo y Nenu. Y me olvidé de preguntarte algo, Martín, de Milet. Sí, perdón. ¿Es cierto que te debe dinero? No, 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 no. ¿Por qué? ¿No? No, digo, se lo daba. Yo después se lo pedía en casa, pero digo, qué raro. No me mientas. No tengo la billetera acá. ¿Qué pasó? Todo es al lado. No, no, nada, nada, nada. Todo es al lado. Miente, miente. De una edición que hicieron, de un clip, le quedó debiendo su parte. En su momento yo pagué en pesos lo que correa. 50 mil pesos. Pero ya está, no pasa nada. No, no, igual es de Milet, no es tuyo, ¿no? No, 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 pero digo, lo pongo acá para que se quede tranquilo, voy, llego a casa y se lo pido, por favor. No tengo nada. Reclamale a Papelito, no sé. Papelito ya se fue a Lima, todo está bien. No volvió más. No quedó nadie acá. ¿Papelito se fue? No quedó nadie. Pobre Papelito. Bueno, chicos, venían de una gala muy buena como la anterior, la verdad, por eso los salvé, los felicito que sigan el concurso. A mí es un equipo que me gusta. ¿Y esta fue buena? Me gustaría seguir viéndolos, pero esta no fue tan buena como la anterior. A Nenu te vi bien, sé que todos tienen el mismo problema, que es la falta de tiempo para ensayar y mejorar cosas, pero a Martín lo vi haciendo una bachota de vuelta, como la de Millet. No me gustó mi voto secreto. Señores, ahí está el voto secreto del señor Ángel de Brito, se puso complicado, es muy difícil también, la verdad, hablando en serio, ensayar en tan poco tiempo. Señores, presenta el voto de la señora Florvinia, pisos alemanes. ¿Querés renovar los pisos de tu casa? En pisos alemanes tenés las mejores opciones, tienen 12 sucursales y envíos a todo el país. Encontrás pisos vinídicos, porcelanato, es buenísimo. En pisos alemanes, flotantes de ex, revestimiento de pared, probalos. En el simulador virtual de pisos alemanes.com, votación de la señora Florvinia. Bueno, muy bien, yo en un momento tuve la oportunidad de conocer más a la pareja, porque no me agarraba ningún auto y Martín y Nenu me dijeron, te llevamos, y me llevaron a mi casa. Y ahí descubrí que no sos un villano, ella tipo siempre me cayó 10.000 puntos, pero siempre dije, ¿qué tendrá este pibe en la cabeza? Y me pasa que acá te veo muy pensante Martín, es como que pareciera que siempre estás tramando algo y por suerte te pude conocer un poquito detrás de cámara y vi que no, que sos mucho más sensible a lo que te mostrás. En la coreo me pasaba lo mismo, digo, está bailando con su novia, listo, se la va a comer, nos va a mostrar el amor que hay. Y no, te siento como que seguís pensando y seguís pensando. Me gustó que eligieran la canción que habla como del que dirán, porque mucha gente está esperando como que termine el certamen y que ustedes se separen. Mientras que yo vi la pareja que son en el auto pidiendo la comida para que llegue la comidita. Quiero que muestren eso, que dejen de pensar en lo que están diciendo, porque es como que a veces por tener un lugar en el certamen, aceptás el papel de villano, porque al fin y al cabo según Marvel sin villano no hay historia, pero me parece que no te conviene para nada y ya es hora que lo saques de ahí, porque hasta te deja pensante en la coreografía y no aparece un artista, aparece como una estratega. Solo por eso mi puntaje es un... Señores, un 7 el voto de Flor, señores, guarda porque es el momento de votación de la señora Moria Kazan. Gente, bienvenidos a la pista. Bueno, están pasando por momentos bravos todos, están súper sensibles, súper vulnerables, están malos, están buenos, están medianamente ni buenos ni malos, están en un que ni que ni cantan, que ni bailan, que ni hablan, que ni raros. ¿Qué me pasó? Después de un 10 que les puse, porque me pareció excelente lo que hicieron, acá viene otra cosa, siento que Martín por cuidar a Nenu, tal vez no está siendo... Nenu se está luciendo pero menos, porque debe, toda esta cosa debe hacer un quilombito en la cabeza, una chica quizá lo dijo a ella, le gusta correrse, muy sensible, es una astuta, no creo tampoco en las mosquitas muertas ni te trato de eso, pero veo que hay una serie de cosas que los están bombardeando ambos. Martín, yo lo que te noté, ni la miré poco a ella, porque sé que las cosas la hace bien y tiene un sex appeal, imagínate ese cuerpo, esa cara de esa chica, bella de grito. A vos te noto todo el tiempo en esta posición, como dando pasitos, como alguien que está llevando una sillita en un geriátrico, digo, ¿qué es esto? Así los pasitos, ti, 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 no, pero fíjate que en esto que te vas a ver, no hay un solo rasgo de elegancia, no hay un solo rasgo, podías haber hecho el pan y para ganar en la cadera el cuarto, hay diagonal de cuadro, paso de cuadro, paso de cuadro diagonal, hay paso de bachata, aunque sea el mínimo, él todo el tiempo hace pasitos, fíjate Facu, que sos el coach como para atentarla a ella, entonces se dispersa y lo que se ve es feo, una pareja tan bomba que son tan de novios, largarían sexos, faltó la sensualidad, la melancolía, la brillantez que debe tener este ritmo, chicos, aunque sea, quédense en el lugar refregándose los genitales y hagan un pasito canchereenlo, me la recontrabajó. Uy, Dios, se la recontrabajó, señores. Pero mal, ¿eh? Mal, señores. Clitoris underground. Cuatro, señor. Cuatro. Cuatro y siete, sí, esperá. Once puntos, muy bajos, señores. Seguirá el voto del señor Aníbal Pachano, presentado por Misterio en la Cabaña. ¿Ah, sí? Se va a sacar los pases de verano, te pierdas la obra de teatro de Pedro Alfonso y Pablo Chávez. No, no. Misterio en la Cabaña, la comedia más divertida, el éxito de la temporada de Carlos Pachano. Para toda la familia, con un elingo de lujo, está Pachu, Sabrina Roca, lo extrañamos, lo extraño, me encanta. Hermoso, Pachu. Rodrigo Nolla, entre otros, en el teatro del lago de Carlos Pachano. Entradas en venta por edinentradas.com, votar. Votación final del señor Aníbal Pachano. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la pista. Bueno, estoy con las mariposas alteradas. Es difícil. Les voy a explicar algo. A ver. Esta pelea entre todos los varones, los chonguitos, es de tacuar. ¿De cuarta sería? De cuarta. Porque la realidad, si tuviera un motivo real y profundo, yo te la puedo entender. Pero la verdad es que lo único que han logrado es que se paralicen y que no hagan nada de lo que tienen que hacer. Y va para el que también se retiró. Me parece como que o encuentran el eje o se van a ir del certamen en la próxima votación. Y no va a ser por una decisión del jurado, sino porque el público los va a volar. Porque la gente tiene ganas de divertirse. Porque es una niña profesional. Vos sos un profesional en otro metier, pero sos un profesional. Sos un buen tipo, pero dejá de hacer este juego, como te dijo, de villano Berreta. Ya está. Ya fue. Divertite. Pasalo bien. Entonces, si lo vas a pasar bien, vas a poder abrazarte con tu novia. Porque justamente la bachata es un ritmo como para que esa pareja encendiera todo el fuego posible. Y eran, vos, una heladera. Wow. Y la niña que no sabía más qué hacer para poder resaltar. Wow, señores. El voto de Aníbal. Tres. Uy, Dios. Tres. Con 14 puntos quedan con un montaje bajísimo. Total. O sea, es el montaje más bajo, ¿eh? No te digo que están sentenciados, faltan todavía siete parejas, pero bueno, queda muy abajo. Bueno, nada, bueno, obviamente gracias por las evoluciones. Voy a intentar disfrutarlo. Claro, disfrutá, aprendé, loco. Ni hablar muchas veces, y pasó el último mes y medio, que yo no había hecho nada, o se enojaron por cosas que fueron pavadas. Bueno, lo hubieras arreglado antes. Es que lo arreglé. Ya está tarde el sistema. Sí, te soy sincero, Aníbal. Y se van cargando los tres. Entonces, los tres van a terminar afuera del certamen. En eso coincido a morir. Por infantiles. Lo hablé con la madre Yellito, lo hablé con Yellito, lo hablé con Brian, pero después acá en la pista te votan de vuelta, nos votaron cinco veces seguidas. Está bien. Y no dije nada más, entonces... Son minitas de peluquería al final. Seguramente. Nada, gracias por todo. Perdón, Facu, y perdón, Nenu también. Nada, di lo mejor de mi lado. Tuvimos poco ensayo, obvio. Igual me voy contento, ¿eh? De verdad me voy contento, porque llegué a hacer la coreo, por lo menos. Está bien. Sí, vamos a meterle. Nosotros queremos ganar, queremos llegar lo más lejos posible. Si no pasa eso, no pasa nada. Ya ganamos, no sé. Gracias, Martín Cho. Gracias, eh. Gracias, gracias. ¡Vamos, Facu! Dios, señores, se van ellos. Tienen que entrar cuatro parejas, sí o sí. Y se viene la última pareja de la noche. Regresa a la pista de la pareja, que la vino rompiendo en todas las gales. Esperemos que sigan, ¿eh? Vamos a ver, señoras y señores. Cantó el otro día, la rompió cantando y bailando también. Estuvo muy bien, ¿eh? Señores, fuerte el aplauso para presentar a Tato Ortiz y a la señorita, la diosa de Coqui. Ramírez. ¡Corre, corre, corre, corazón! ¡Vamos, Corky! ¡Hola, Corky! ¡Hola, Corky! ¡Vamos! ¡Vamos, tú siempre fuiste más veloz! ¡Vamos! Toma todo lo que quieras, pero detrás... ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¡Qué lindo vestido! Poco jugado, si lo ve corvo, ¡wow! Sí, está jugadísimo. Me lo hice yo, las chicas me ayudaron, cosieron todo. Mary, el equipo, genial. Siempre me olvido. Le quiero agradecer a todo el equipo de cámaras, el Dire, lo amo. Gurka, porque la verdad que hacemos pasadas a nivel así, ta, 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 ta. Así que gracias a todos. ¿Están con poco ensayo también? No, no, venimos bien, pero bueno, la energía, ¿viste? Hay que... Faltan solamente seis programas, o sea, acá se están jugando a la vida. Así es. Sí, no, no, yo no caigo todavía. ¡Ay, que estamos entre los mejores diez! No, pero acá es clave, la votación del jurado es clave. Hasta acá, tú le costas 26 y el reto ya entró todo debajo de 20. 18 para el hecho de Gregorio y Marto que la venían rompiendo, salvo que también venía rompiéndola con Nenu López, 14. O sea, que ahora a jugársela, ¿eh? A jugársela. Igual después viene la sentencia, los compañeros, ¿viste? Pero nosotros queremos brindar un buen espectáculo para la gente en su casa, el jurado. Y bueno, hago lo que puedo. Está claro, está claro. ¡Ah, poquita! Ah, bueno, hablarnos de cantante, esta canción la canté. Va a estar cantadita por vos. O sea, es cantada por vos, lo que vas a bailar. Sí, 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 no la canto en vivo, sino está cantadita. Y hablando de Corvo, me mandó un recuerdito de esta fe de Maca, él y yo, del verano. ¿De Corvo? Sí, pero del verano pasado. ¿Mandó un recuerdito aquí en el teléfono? Corvito, sí. ¿Él? Apareció dentro de los muertos. ¿Pero puso un corazón, algo, no? ¡Qué barba! No, me puse, encontré esto. ¡Qué, qué, qué boludo! Perdón, no, perdón. Maido, lo quiero, pero qué raro. Qué raro, cómo desaparece, es increíble. ¿Cómo? Sola. No, no, está bien, lo aclaramos, sí, Corvo. O sea, no sos vos. Pero bueno, señores, se viene la última bachata de la noche. Vamos a ver cómo le va cantada por ella, ¿eh? Sí, un tema de Luis Miguel, que es hasta que me olvides que la rompe en bachata. Cantada por Coqui, esta bachata, ¿eh, señores? Vamos a ver, señoras y señores, baila Coqui Ramírez, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Coqui! ¡Cato! ¡Vamos! 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 Y cantada por ella, aplauso de Flor Viña. ¡Me encanta este que me olvides, señoras y señores! ¡Vamos a ver! ¡Atención en el puntaje que es clave, hoy voy a arrancar, voy a arrancar por la señora Moria Kazan. Hoy, señores, votación de la señora Moria Kazan para el primer puntaje para Coqui. Gente, muy bienvenidos a la pista. Bueno, Coqui, debo decir que en cuanto a sensualidad, la pareja más sensual. ¡Vamos! Lejos, estás teniendo un porte muy importante, no lo pierdas, estás estirando más las piernas, tu torso, tu elegancia. La perfección de tu físico, I can't believe. No puedo creer que esa mujer que tiene apenas un taparrabo mínimo, que está sin medias y que es una, ella ha dicho por dicho que tiene una edad considerable para no ser ni muy mayor ni muy menor. Bueno, no, 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 pero estamos hablando de que poca gente se puede dar el lujo de salir sin medias. Sin medias y una fisura, no tiene un gramo. ¡Nera! ¿Cómo no vas a hacer un gramo de grasa? Ni se mete nada, asquerosa. Pero, por favor. Bueno, ¿qué pasa? Igual tengo algo abajo, ¿no? Claro. Sí, ya sé, pero mínimo. Pero bello. ¿Qué me pareció? Hubo una gran sensualidad, muy buena de Acorio. Como siempre, Facu, tenés aciertos grandes con esta pareja. Les está sacando cosas, este es más malo que una araña y le pete todo lo malo. Me impresiona lo malo que sos, tesoro. Te querría como villano, me das como un miedo. No puedo creer, das como malo, a lo mejor es un santo de altar. Lo quiero, lo quiero. Bueno, todas esas cosas así, varaba tuya, se la pasaste a ellos. Me encanta. O sea, son como un vampiro. Bueno, me encantó lo que vi. Vamos. La única falla que encontré, Amora, de mi vida, que vos cantaste la canción y nunca la cantaste. ¿Cómo? Que no la cantaste por la boca y era vos cantando. No, no, pero es que yo no cantaba hoy. No, 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 ya sé, pero digo que hacer el playback de la canción. La mímica de tu canción cantada por vos. A ver, me dijiste que la canté y que no. No, no, pero yo te estoy diciendo que si empezás una canción, hay que terminarla. Vos algunas cosas decías, mi amor, como si la cantara otra. La cantabas vos y te la olvidaste. Pero no importa. Yo me faltaba la canción de ella para una completitud. Pero miren lo que te pongo. Señores, el voto de la señora Morya Casan. Estás humillando, Coqui Ramírez y tu compañero, que los quiero a los tres. Aquel me da miedo. Señores, nueve. Excelente puntaje la señora Morya Casan. Votación del señor Ángel de Brito. A ver cómo lo vio Ángel. Bueno, coincido en lo que dice Morya. Estás muy potra, muy potra. Gracias, porque estoy soldera. Tremendo, tremendo. Y valoro que cantes. Lo que hiciste en la gala pasada fue espectacular. Llegaron millones de comentarios. Por ahí a veces acá perdemos la dimensión, porque lo estamos viviendo en vivo. Pero generó mucha emoción, gracias a la vida. Hoy no me pasó lo mismo. No. Es otro tipo de ritmo. Sí me gusta que cantes todo lo que bailes. Y coincido con Morya. Si va a sonar tu música, usa tu boca para hacer que estás cantando en la coreo. Ah, pero otra vez me dijo que no. O nada. O todo o nada. Eso es lo que siempre pide el jurado. Más allá de eso, que son detalles, me parece que te faltó fuerza vos, Coqui, en este ritmo, en la bachata, que no te sale. O sea, me faltaba elegancia, definición, línea, todo un montón de cosas que sí tienen, por supuesto, los bailarines. Así que esta vez no me gustó mi voto secreto. Ahí está el voto secreto de Ángel, que lo vamos a conocer el día martes, el día de la sentencia. O sea, se van dos parejas el martes. Ahí van a quedar los ocho mejores. Votación de la señora Flor Viña. Bueno, me encanta el equipo, la química que hay entre ustedes. No la siento en todos los equipos y eso, que se conocieron este año. Me encanta, Coqui, que hagas ese trabajo extra de ir a grabar la canción, sé lo que cuesta eso. Vi que había autotune también en la canción, cosa que me encanta, porque mucha gente piensa que el autotune es solamente para gente que no canta. ¿Qué es el autotune para la gente que por ahí no conoce? El autotune es un instrumento que ya se puede usar todo el mundo y siempre embellece y moderniza un poco. Ah, la voz. Claro, y hace que se homogeneice el tono. Cosa que Toti, Coqui lo hace, Toti, mirá, estoy tan quemada. Coqui lo hace también acá en el vivo, el otro día cantaste Cine Nears, pero cuando uno canta en estudio, por lo general el productor... Cine Nears es esto. Exactamente. Si la gente dice autotune y nears, se lo perdemos todo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, Coqui fue a grabar a un estudio, hizo trabajo extra, además de estar ensayando todo el día. Eso se nota, obvio que no sos bailarina, no podés ser bailarina de un momento al otro. Te doy un pequeño consejo que a mí me sirve. ¿Algún artista que te guste mucho bailarina o cantante? ¿Quién sería? Sí, sí, miro, me gusta mucho Olga Tañón que canta y baila. La verdad es que es muy difícil para un cantante bailar, entonces como que no le doy mucha bola. Claro, pero ¿sabés qué te puede servir? Antes, cuando estás ahí, antes de entrar, imaginarte que sos esa artista. Soy Jennifer López y ahora entro en un trance que soy Jennifer López y salgo a la pista. Porque antes de salir a bailar estabas como, me saldrá o no me saldrá, me caeré. Y toda esa inseguridad se nota en la pista. Sin embargo, hacen un trabajo increíble, pero me faltó un poquito más. Señores, un 8 para ellos. 10 y 7 hasta acá, muy bien. Señores, falta el voto del señor Aníbal Pacharo que define en qué lugar están. Tienen 17, estarán arriba de 20. ¡Vamos a la pausa, señoras y señores! Gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos Travel Rock. Gracias a Morita, las empanadas que mandan Morita son riquísimas. Gracias al Hostel Cristóforo Colombo por hospedar a alguno de los participantes. Gracias Medical Hair por cuidar mi pelo. Gracias Liderma por cuidar nuestra piel. Gracias Royaz por vestirme. Gracias a los amigos de Speed nos mandan latidas para todo espectacular. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Riquísimo Marcelo, tremendo! ¡Increíble azúcar! ¡Vamos a la pausa! Bonariva al Panchano. ¡17 para Coqui! Estarán los de arriba. ¡Ya volvemos! ¡Enseguida seguimos con Bailando 20 y 24! Desde el martes 30 de enero Vuelve Noche al Dente Más invitados Muchos novios Grandes musicales Vuelve Fer Vuelve Noche al Dente Nueva temporada Mayonesa Hellman Es tan rica y cremosa ¿Qué hace que tu milanesa Sea todavía más Milanesa Hacé la diferencia con Hellman's ¿Qué tomamos? Finas burbujas y final equilibrado Estoy para una 1888 Eso que querés se llama sidra 1888, elegí lo que te gusta siempre Hola increíble con el nuevo Axe Black Remix Con notas de visa Tostadas con queso clásico de mañana Dale pelado apura la mamá Los pibes se quejan si ya no hay más tostada Las pibas activan si el queso se acabó Pasado el más que solo pide la tostada Pasado el más que solo pide la tostada Pasado el más que solo pide la tostada Queso la serenísima clásico Un clásico de tus mañanas Del viernes al domingo en disco 3x2 en vinos y espumantes Y 80% de descuento en la segunda unidad en yogures y postres lácteos También asado de novillito 4.999 pesos el kilo Además presentamos precios convenientes Nuestra canasta de productos que cuidan tu bolsillo todos los días Compra también online ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra Para hidratar esos pequeños gestos Villa del Sur Lo bueno viene de adentro Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir Que rinde 900 mililitros Llená la botellita con agua hasta la marquita Agregá todo el producto Mezclá y la magia sucede 9 lavados con un 20% de ahorro Proba el pequeño gigante del lavado Cada día yo refuerzo mi alimentación con un actimel Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune No quiero que nada me olvide a parar ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu actimel de hoy? Y para mis días cargados de actividad tomo el nuevo actimel plus con guaraná y frutos rojos Todas las axilas merecen el mejor cuidado Por eso con Dab elegís más que protección Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E Sentí la diferencia con Dab Me siento hermosa con mis axilas Proba el nuevo Flan Danet Hecho con una receta súper cremosa Y un baño de caramelo que te danetiza Y te transporta a otra dimensión Disfrútalo todos los días Estás para algo dulce Estás para un Danet Chevrolet Tracker No solo está hecha en Argentina El sabor puro y fresco del agua mineral Villavicencio Y el punto justo de sus delicadas burbujas Crean una experiencia inigualable Villavicencio con gas Rica por naturaleza Del viernes al domingo en Jumbo 3x2 en vinos y espumantes 4x3 en leches larga vida 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de hierba 80% de descuento en la segunda unidad en yogures y postres lácteos Y 40% de descuento en quesas untables Jumbo te da más Casan Crema acompaña a todos los desayunadores A la que en este momento se está desayunando Que en 5 minutos tiene reunión Al que se está desayunando que es su mejor amigo Es un traidor Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer Con la cremosidad de Casan Crema para arrancar el día Casan Crema Indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos Y vos ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casan Crema reducido en lactosa? Próbalo Hoy serán llevados al límite En condiciones extremas Expuestos a entrenamientos exigentes Altas temperaturas Y estrés Rexona Clinical Tres veces más protección y control del olor Hay potas que se comparten Como la frescura más rica de Levite Que ahora viene en 300 mililitros Ideal para llevar tu frescura donde vayas Levite, frescura posta El asado está listo Probemos Asado sin Corega Es una falta contra tu prótesis dental Ultra Corega Max Fijación más sellado Brinda fijación más fuerte Y bloquea 5 veces más partículas de alimentos ¡Gol! Si tu boca hablara Te pediría Corega O la increíble con el nuevo Axe Black Remix Con notas de visa Terminaste en una fiesta sin saber cómo Puede que necesites un Alical Ganaste un desafío Puede que necesites un Alical Brindaste con famosos Puede que necesites un Alical Tenés que trabajar y no puede parecer que Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío Brindaste con famosos Claramente Necesitas un Alical Un potente analgésico Más un antiácido Alical Nos vemos mañana Tomás Schneider Alguien como vos Que en verano Tomás Schneider Tomás Schneider En un parador de la playa Tomás Schneider Practica el tocalla Tomás Schneider Saliendo el miramar Tomás Schneider El Tandil Tomás Schneider El Carlos Cantando más y más Porque Tomás Schneider Desde donde estés Tomás Schneider El verano ¡Neider! El verano está en América Quiero hacerte feliz Seguimos con Bailando 2024 Señores, Coby Ramirez, Tato, Ortiz Tienen 17 puntos Y es clave el voto del jurado Ya lo venimos diciendo En todo el programa Votación final del señor Aníbal Pachano Muy buenas noches chicos Bienvenidos a La Pista Primero voy a agradecer A Yoda Que me maquilló Maravillosamente Bueno, mucho mejor Sacamos el tornillo De la cadera Sacaste bastante El tornillo de la cadera Eso se notó Sos muy elegante Se vio fluido Por lo menos de la noche Una de las parejas Más sexys Que hubo Qué bueno Más allá del vestuario Que obviamente Está pensado Inteligentemente Como para tener Tres kilómetros de pierna Y que te ayude Tu compañero A mover la cadera Te voy a dar un voto A favor Señores 8 25 puntos Excelente puntaje A uno de Tulia Costa El segundo puntaje Más alto en este ritmo Metieron la bachata Felicitaciones Dios mío No Marcelo No lo puedo creer No voy a decir nada acá Porque hay que esperar Después del voto Entre ustedes Pero digo Están muy bien No, ya están entre los 10 Siempre te digo Están en esta pista Nuevamente Gracias por tu generosidad Santi y Nelly Porque realmente No lo puedo creer La estoy pasando tan bien Este año Con todo el equipo De trabajo De vestuario De cámaras Es un placer Venir Esto no es un trabajo Es un placer realmente Así que gracias Gracias de corazón Gracias Y lo estamos dando todo Así que gracias Facu Que se sumó Y a seguir Ah, la negra La negra Valencia Que nos ayuda Gracias, gracias Un placer enorme Gracias a todos Felicitaciones Felicitaciones Señores Y hasta acá Llegamos Se arrancó la bachata Y empezamos a ver A los 10 finalistas De este certamen Van a quedar 8 el martes Nosotros acá terminamos Yo los dejo Con el streaming Del guaglando Vamos, Cris Y todos los chicos Ahí con todo Con Kenis Vamos, y con Kenis También hoy Me encanta El que se fue Es Brian Sarmiento Se tomó el palo Arranca el tercer tiempo Ahí con Cris Y todo el equipo Van a hablar de todo Lo que pasó esta noche De disfrutar De las propuestas Cuotas y beneficios Exclusivas En StyleStore.com.ar Muchísimas gracias Señor Ángel de Brito Lo vemos el lunes Firme a las 8 de la noche Y después venimos Nosotros en vivo Muchísimas gracias Querida Flor Villa Nos vemos la semana Que viene también Muchísimas gracias Señor Aníbal Pachano Vamos con el verde Y muchísimas gracias A todos ustedes Por acompañarnos Ahora sí Entran los últimos 6 programas A partir del próximo lunes De este Bailando 2023-2024 En la pantalla de América 6 programas en vivo Rabioso vivo Hasta el final Donde vamos a coronar Al nuevo campeón Del Bailando 2023-2024 El lunes 29 de enero Nada más Nos vemos el próximo lunes Después del AM Venimos nosotros acá En la pantalla de América Nos vemos el lunes 21-45 Acá en América Como siempre Nada más Gracias Chao Buen fin de semana Para todos Disfríntelo en familia Chao Hasta el lunes Chao 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 Chao